Estás cantando todo lo que te amo, baby, de ti te estoy. No escuché nunca de ahora, estás con yo, que te canto. No escuché nunca de ahora, estás con yo, que te canto. No escuché nunca de ahora, estás con yo, que te canto. No escuché nunca de ahora, estás con yo, que te canto. No escuché nunca de ahora, estás con yo, que te canto. No escuché nunca de ahora, estás con yo. No escuché nunca de ahora, estás con yo. No escuché nunca de ahora, estás con yo, que te canto. No escuché nunca de ahora, estás con yo. No escuché nunca de ahora, estás con yo. No escuché nunca de ahora, estás con yo, que te canto. No escuché nunca de ahora, estás con yo. 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 No escuché nunca de ahora, estás con yo.